Y en Colombia existe la Universidad del Ejército Nacional que hace que el sueño de ser héroe de la patria no sea un imposible. Un informe de la agencia de noticias RPTV. Los sueños siempre se van a cumplir, si uno se los toco ahí. Servirle al país es ese sueño que palpita en el corazón de Luisa Castro y fue tras él sin importar las barreras. Fue una decisión muy complicada ya que pues toda mi familia se encuentra en el departamento de Nariño, pero los sueños son solo uno. Dejar atrás la cotidianidad y los miedos para adentrarse en la formación militar integral, donde la academia y la práctica dictan el camino para cumplir un proyecto de vida. Una de las experiencias más gratificantes en mi vida, yo creo que ha sido una de las mejores decisiones que he tomado en mi vida. Así como Luisa y Juan, cientos de cadetes ingresan a la Escuela Militar José María Córdoba para ser los futuros oficiales del Ejército Nacional y abrir los conocimientos de sus propias fronteras personales. No formamos solamente un militar como está, sino formamos un ser humano con unas grandes disposiciones a servirle al pueblo colombiano. El cadete acá, aparte de ser profesional, si no se hace militares, sale con otra profesión. Para ser profesionales diferentes, con la convicción de un mejor país. Se forman los futuros líderes del pelotón de una forma integral. O sea, con una gran formación académica y una gran formación en su parte táctica y técnica. Diferentes profesiones y la misma misión de demostrarle al mundo que Colombia es pasión, sueños, convicción y excelencia. Y es desde este Centro de Entrenamiento Nacional Militar donde los diferentes cadetes de todo el país y de diferentes partes del mundo se forman en la experticia militar, complementando sus carreras profesionales, teniendo escuelas como la de tiro, como la de lanceros, la de paracaidismo, fuerzas especiales, entre muchas otras más. Desde la Base Militar de Tolemaida les informó Paula Osorio. ¡Gracias!